Buenos días a todos, agradecer a todo el personal de Toyota que nos acoja en sus instalaciones un año más. Es una semana en la que los ánimos evidentemente son bastante distintos a la semana pasada después de una victoria en Marín, uno siempre afronta las semanas con otro cariz. La semana, a pesar de algún contratiempo que hemos tenido en última hora, un silvestre, pero bueno, creo que ha sido una semana productiva de trabajo sí que es verdad que necesitamos darle un poquito más de continuidad a lo que hacemos en el día a día pero en líneas generales no se puede hablar de una mala semana, sino una buena semana de entrenamiento creo que el equipo poco a poco va sintiéndose más cómodo en cuanto a la propuesta y bueno, esperamos que una vez más el viernes ese trabajo se vea enfrentado con una mixtoria. En cuanto al rival, creo que Canoé está realizando uno de los baloncetos más atractivos en cuanto a su planteamiento ofensivo no hay más que ver los porcentajes de triple de los jugadores, la alta anotación que mantiene en cada partido pero bueno, creo que nosotros estamos preparados para afrontar esas dificultades con las que nos propondrá Canoé y bueno, espero que, como he dicho antes, el equipo se lleve una victoria en casa porque para nuestra afición es muy importante, sería muy importante llevarse una alegría después de la jornada ilaboral ¿Cómo se encuentra Matilla de cara al partido? Bueno, yo creo que físicamente estamos bien ya te digo, a pesar de ese contratiempo de Silvestre, yo creo que Richie ya ha entrado en los entrenamientos evidentemente no ha podido participar de toda la semana al completo pero sí que ha podido intervenir activamente y con presencia en los entrenamientos finales yo creo que el equipo ya tiene claro lo que tiene que hacer tiene claro que lo del primer partido de Vuesca ya es pasado que tenemos que afianzar nuestras ideas y tenemos que afrontar el partido en casa como lo que son todos, son 34 finales sin tensión pero con la capacidad de concentración que requiere cada partido en Alecoro bueno, aquellas sensaciones son muy especiales porque la connotación con la que llegamos a aquel partido la verdad es que difícilmente volvamos a vivir algo parecido pero bueno, sí que es verdad que escuchamos la palabra Canoé y todos rememoramos aquellos momentos en el PES Valador es un equipo distinto, creo que se han reforzado muy bien a pesar de que no tienen al MVP del año pasado como todo el mundo sabe, Tyson Pearl está en Andorra en ACB pero entiendo que es un equipo distinto más amplio, más largo a la plantilla y como ya os digo, con un baloncesto muy particular en el que igual prima el tiro exterior sobre el resto bueno, Arkin lleva un mes con nosotros el proceso de adaptación a la competición y a la liga les cuesta a todos y Arkin no es menos es verdad que produjo un impacto importante en el primer partido pero bueno, él necesita un periodo de adaptación tanto a sus compañeros como a la liga de la liga argentina, una liga en la que sí que hay físico pero el ritmo es distinto y a él le está costando y bueno, si él no jugó es porque otro compañero jugó y lo hizo bien y para eso está él todavía requiere de un periodo de adaptación del cual estamos tratando todos de ayudarle a que lo adquiera lo antes posible pero bueno, nada de lo que preocuparse yo creo que está en la situación normal si hace poco dije que nosotros llevamos prácticamente dos meses lleva ni uno entonces bueno, yo creo que Arkin va con su proceso y si él está bien, fantástico y si no saldrá otro compañero a intentar hacerlo bien como tenemos a Jorge, tenemos a Jordi bueno, son jugadores que están siempre preparados para sustituirle para afrontar los problemas que se nos puedan suceder no sé si Arkin todavía no encuentra su juego o sea que yo creo que va en la línea lógica y normal de un jugador americano que llega a una liga como la Les Boros que como bien sabes es bastante complicada pero bueno, creo que necesita su tiempo necesita su tiempo Siendo un equipo de victorias y de retas pero nunca te he vencido Suena, suena El infierno verde y negro Si entrenas, da igual lo que haga el resto Y si algo queda claro en todo esto Es que K3 quiere baloncesto Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Como un equipo donde hace millar La H suena Cáferes 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 Cáferes